¿Qué pasa si la vida te alejará de mí? Si no puedo dejar de pensar ni un momento en ti ¿Qué pasa si un segundo que pasarte exagio? ¿Qué pasa si mi alma te espera tranquila en mis sueños? Solo así, dime que solo sea así Porque así solamente podré vivir siempre feliz Solo así, te lo ruego que seas para mí Por favor no te vayas que quiero ser solo de ti Por favor Quiero ser de ti ¿Qué pasa si te espero por miles de años? ¿Qué pasa si no llegas, no enfrentas, pero contento? Solo así, dime que solo sea así Porque así solamente podré vivir siempre feliz Solo así, te lo ruego que seas para mí Por favor Por favor no te vayas que quiero ser solo de ti Por favor Por favor Quiero ser de ti 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 En el fin ¿Qué pasa si no el amor te espera en mis sueños? Gracias.